¡Santa, gracias! ¡Santa, gracias! ¡Santa, gracias! Yo te amo, eso lo sé Y la verdad es que no lo he demostrado Si me enseñas mi amor yo cambiaré Es que yo, yo quiero amarte Yo quiero amarte Y yo quiero amarte I wanna be with you, just show me the way I wanna stay with you, just show me the way I wanna live with you, just show me the way I wanna come to you, just show me the way Suena a los melodías ¡Santa, gracias! Que yo, yo quiero amarte Yo quiero amarte Yo quiero amarte Y yo Quiero amarte I wanna be with you, just show me the way I wanna stay with you, just show me the way I wanna be with you, just show me the way I wanna come to you, just show me the way The way The way The way The way The way Gracias por ver el video.